Mundo de Cristo.net, la página web cristiana presenta Sobre la tripulación Se oye un grito Un lamento Un sollozo Mucha gente está alarmada ¿Qué ha pasado? Se preguntan ¿Qué ha pasado? En el mundo Una joven va gritando Mamá Un esposo va buscando Su familia ¿Cómo se dice? Que una nave Mucha gente se llevó Pero escucha A lo lejos Alguien grita Alguien grita Soy un grito Un lamento Un sollozo Mucha gente está alarmada ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se preguntan ¿Qué ha pasado? En el mundo En el mundo Un esposo va gritando Su familia ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A lo lejos A lo lejos Alguien grita Alguien grita Cristo vino Cristo vino Cristo vino Y su pueblo se llevó Muy remedio Muy salida Es la gran tripulación Cristo vino Y su pueblo Y su pueblo se llevó No hay remedio Muy salida Es la gran tripulación No hay remedio 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 Con tu pleito